El coro de la iglesia en el estado de Morelos realizó un concierto en una de las plazas principales de Cuautla. Nuestro compañero Juan Manuel Ortiz nos presenta los detalles. En el estado de Morelos, la iglesia, la luz del mundo, sigue dándose a conocer. En esta ocasión, el Distrito 24, juntamente con el coro estatal, realizaron una jornada de evangelización. Nos encontramos en la plaza Atrios, es la plaza principal aquí de Cuautla. Un lugar muy concurrido en estos días y máximo en este día. Buscamos precisamente este día para que hubiera gente que nos pudiera atender. Hoy se ha realizado un concierto con la finalidad, como lo hemos manifestado a través de las alabanzas que se han entonado, manifestar que en la tierra hay un apóstol de Jesucristo. Y también a través de las mismas alabanzas, queremos manifestar que en la tierra hay una iglesia del Señor. Y también aprovechando todo esto que se está realizando, pues tratamos de dar a conocer la forma y la manera en que la iglesia, la luz del mundo, alaba y bendice el nombre del Señor. Pues le agradecemos al apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Esta es la enseñanza que de él hemos recibido nosotros, ¿verdad? Y queremos nosotros manifestarle nuestra gratitud, porque esto que hacemos es la enseñanza que de él hemos recibido, ¿verdad? Y queremos decirle al varón de Dios que estamos unidos a sus proyectos. Y este no es el último concierto que se ha de realizar, seguiremos realizando conciertos en diferentes partes de este municipio, ¿verdad? Para manifestar a la gente, dar a conocer la iglesia bendita del Señor. Con imágenes de Gabriel Ortiz, reportó desde Cuauquia, Morelos, México, para LLDM News, Juan Manuel Ortiz.